Este día, 10 de septiembre, estamos haciendo el nacimiento del primer fondo de inversión inmobiliaria de El Salvador, con la primera colocación de 807 cuotas a través del sistema de ventanilla de la Bolsa de Valores. Esto equivale a 4.035.000 dólares. La primera transacción, la primera propiedad que el fondo va a adquirir, ronda aproximadamente los 8 millones de dólares. Funciona de esta manera, vamos a explicarlo sencillamente. Nuestros inversionistas, nuestros clientes, aportan su inversión en el fondo. Acordemos, el fondo de inversión inmobiliaria es regulado por las otras tendencias que no financiaron. La gestora, con el dinero que recibimos de los clientes, compra diferentes tipos de inmuebles. Tratándose de un fondo cerrado inmobiliario, solo compramos inmuebles con contratos de arrendamiento. Por lo tanto, esos inmuebles están completamente terminados y con contratos vigentes de arrendamiento. Con el dinero que los ingenieros nos pagan, los fondos inmobiliarios, a través de las cuotas de alquiler, ingresan de ese ingreso por cuotas al fondo inmobiliario, devolvemos el dinero de manera de dividendos o beneficios a nuestros clientes. Bueno, este primer fondo inmobiliario, Atlántida Progresa Más, tiene cierta ventaja para los inversionistas con el fondo inmobiliario. Primero, una garantía real, se le lleven propiedades, las cuales están completamente terminadas y alquiladas y son las que dan el truco necesario para el pago de los beneficios. Nuestro fondo es un fondo con un portafolio diversificado. Podemos invertir en diferentes inmuebles o con vocaciones diferentes. Puede ser una oficina, puede ser local comercial, centro comercial, bodegas, oficinas con bodegas. El fondo inmobiliario, específicamente el fondo inmobiliario Atlántida Progresa Más, es atractiva para un perfil de inversionista conservador y que quiere asumir riesgo moderado. No estamos hablando de grandes tasas de interés que representan un riesgo alto para un perfil diferente al cual va dirigido este producto. Nuestros clientes han sido debidamente asesorados y saben que el retorno de su dinero en este tipo de producto está por encima de otros productos financieros regulados, sin embargo, no están en creditabilidades que superen los dos dígitos.